Con la situación de Oriente Próximo sobre la mesa, hoy se han reunido en Turmenistán los presidentes de Rusia e Irán. Vladimir Putin ha destacado que su forma de ver los conflictos internacionales son muy similares. Los dos han reforzado sus relaciones en los últimos años. Por ejemplo, Teherán proporció un armamento a Moscú para la guerra de Ucrania. El presidente iraní ha aceptado la invitación de su homólogo de visitar Rusia. Decenas de misiles atraviesan la tierra a propulsión y llegan a Israel en cuestión de minutos. La imagen difundida por Teherán corresponde al ataque del 1 de octubre. Aparece difuminado cualquier detalle que permita geolocalizar los hilos subterráneos que albergan uno de los arsenales más ambiciosos del mundo. Aprendimos una lección en la guerra contra Irak. Ser autosuficientes. Nos habla un asesor del Ministerio de Defensa iraní desde un lugar que pide no identificar, vinculado a la Guardia Revolucionaria, el verdadero brazo armado de Irán, más poderoso que el propio ejército. La otra lección que hemos aprendido es que Irán no tiene amigos, como muchos aliados. Afirma cuando le preguntamos por el encuentro que su presidente mantiene hoy con Putin. La desconfianza se extiende también hacia los países árabes de la región. Pero hemos venido a hablar de Israel. El ataque iraní ha puesto a prueba el sistema de defensa aérea más prestigioso del mundo. Y hemos comprobado que no es infalible sentencia. Además, Israel es pequeño en territorio y población. Bastarían tres de nuestros misiles más punteros para arrasar el país. Es cuestión de proponérselo, añade, sin darle importancia. Los últimos misiles llevaban escrito en árabe, diente por diente. Un mensaje que llega, alto, claro y potente, a su destino.